Bueno, ese tren que ven ahí obviamente no es el metropolitano que va a Longchamp ni a Temperley Es el tren Eurostar o Eurostar que nos deja en la carte du Nord de París Y sí, pero esta vez estamos acompañados de mi hermana que se pintó como si fuera a una fiesta Y estamos yendo ya rumbo a París Impresionante, ¿eh? Eurostar en vivo y en directo desde London St. Bankers Chau Y nos despedimos de Londres Chau